Gracias por ver el video. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito, deja que te diga cosas al oído, para que te perdas si no estás conmigo. Despacito, quiero gestionarte a besos despacito, duermo las paredes de tu laberinto, y hacer en tu cuerpo todo un manuscrito. Despacito, quiero bailar tu pelo, quiero hacer tu ritmo, que le enseñes a mi boca, tus lugares favoritos. Despacito, quiero sobrepasar tus zonas de peligro, hasta provocar tus gritos, y que olvides tu apellido. Si te pido un beso, ven dámelo, yo sé que estás pensándolo, llevo tiempo intentándolo, mami estoy candidándolo. Sabes que tu corazón conmigo te hace bam bam, sabes que esa beba está buscando de mi bam bam. Me pruebas de mi boca para ver cómo te sabe, quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe. Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje, empezamos lento, después salvaje. Pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Cuando tú me besas, con esa destreza, veo que eres malicia con delicadeza. Pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que sabes que ese es un ron.